¿Qué es el censo de la biblioteca? Ok, wow. No la bajen, no la bajen. Miren alrededor como para que se reconozcan y se identifiquen. Ok, ¿ya se vieron? Bajen la mano. ¿Quiénes son argentinos? Ok, hay algunos argentinos que no había conocido todavía. Hola, ¿cómo están? Ok, ¿quiénes son de Uruguay? No hay nadie de Uruguay. De Perú. Perú. Una, dos, esa. Dos Perú. Ok. ¿Colombia? No sé. Hay un colombiano por ahí, o una colombiana. Ok. Paraguay, Bolivia, México. ¡Esa! Hay tres, wow. Vengo de su tierra. Después podemos hablar un ratito. Ecuador, no sé qué otros países hay. ¿Algún país que está afuera? Brasil. España. Allí. Eh, España. No, pero, eh, España, cierto. Pero se nos fue fuera de Latinoamérica, sería. Ok, ya. Entonces tenemos un censo por países. Ahora vamos a hacer un censo por tipo de biblioteca. ¿Sí? Vamos por cuáles son las bibliotecas académicas, o sea, de universidades. ¿Quiénes trabajan en bibliotecas de universidades? Ok. ¿Quiénes trabajan? ¿Ya se vieron todos? ¿Quiénes trabajan en bibliotecas estatales que no son de universidades, del Estado? ¿No? Como la gente del Congreso. ¡Uy! Son un montón de gente. Ok, del Congreso, de la Biblioteca Nacional, del Poder Judicial. Ok. Y ahora, ¿quiénes trabajan en bibliotecas escolares? Ok. ¿Y quiénes trabajan en bibliotecas populares? José, ahí, que lo conocí recién. Gloria. No te había visto, Gloria. ¿Qué tal? Ok. Dos personas en bibliotecas populares. ¿Qué otra biblioteca me faltaría? ¿Bibliotecas rurales hay? ¿Cuál? Dije, ah, públicas y estatales son cosas diferentes. Ok. ¿Bibliotecas públicas? Ok, hay un montón. Es verdad, es verdad, las bibliotecas públicas pueden no ser estatales. Ok. Eso, ¿quiénes son formadores? Ok. Hay algunos formadores. Perfecto. Bueno, esto, en realidad, a mí me sirve mucho, porque les voy a contar de una realidad que no tiene nada que, probablemente, tenga poco que ver con su realidad. Pero me parece importante que lo sepan. Pero, por otro lado, les sirve a ustedes. Porque, fíjense, a mí me da la sensación de que a la organización le falta diversidad. ¿Sí? O sea, probablemente, la gente de las bibliotecas populares o las bibliotecas rurales o las bibliotecas que están alejadas de las ciudades, tengan muchas más necesidades y mucho más diferentes a las de ustedes que las que estamos hablando acá. Sí, entonces, eso se lo dejo como una inquietud, porque también pasa en nuestras organizaciones. Por ejemplo, en las organizaciones en las que pertenezco yo, lo que faltan son mujeres. ¿No? Hay una cantidad desproporcionada de hombres y dos o tres mujeres que aparecen por ahí. Entonces, es nuestro trabajo también encontrar ese equilibrio. Ok. Buenas tardes. Lo que venimos a hablar es de sanar internet. Voy a tratar... Les voy a pedir tres disculpas. Primero, les pido disculpas porque estoy recansado. Dormí tres horas, vengo de México y probablemente no piense bien. Les pido una segunda disculpa, que es que los iba a hacer hacer ejercicio. Esa disculpa venía antes, como pararse y qué sé yo. Y la tercera disculpa es que esto no va a ser una charla convencional. Yo tengo una presentación, pero probablemente no la siga, porque realmente hubo mucha inspiración en el proceso de las charlas. Entonces, probablemente les comparta parte de lo que preparé y parte de lo que no preparé y les voy a compartir. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Nicolás Pache. Participo de una asociación civil que se llama Alter Mundi. Les voy a contar de qué se trata en parte de la presentación. Y soy todo eso... Y si a alguno le interesa hablar de alguno de esos temas, tenemos tiempo para charlar. Bueno. Entonces, en realidad voy a volver a esta porque no la voy a usar la presentación. Vieron que hoy... Algo que me llamó mucho la atención en todas las disertaciones es que había una constante que no era necesariamente el acceso a la información, sino que para mí, al menos, la constante que encontré era Internet. O sea, todas y cada una de las disertaciones que hubo hasta ahora hablaban de Internet, la importancia de Internet, el acceso a Internet, el esto de Internet. Y en la realidad en la que nos desenvolvemos, que a mí me incluye, Internet es como algo natural, como el agua de la pila, de la canilla, o las carreteras en la calle, la pavimentada. Pero hay una parte del mundo que no vive esa realidad. Y que, de cierta manera, Internet los podría incluir, pero no los incluye. Cuando Internet nació... Bueno, voy a usar un poquito esto. A ver, por ahí. Bueno, ah, quería esto mencionar. Yo estoy aquí gracias a esa organización que se llama Internet Society. Internet Society financió que yo viaje de México, de Puebla a México, a Santiago de Chile. Así que quería agradecerle a Internet Society. Si hay proyectos relacionados con Internet que ustedes quieran llevar adelante, Internet Society es una asociación civil sin asociación con ninguna organización ni capitalista, ni que esto ni lo otro. No, como bien independiente, que trabaja en estas cosas y, bueno, son buena gente. Así que, bueno, y gracias a ustedes por darme el tiempo para hablar. Les decía, Internet, como es esta idea de la red de redes, y hace 35 años nació y tiene un papá y una mamá que son muy diferentes. El papá es el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, que sus objetivos, bueno, fueron en ese momento asociados a la guerra, a todas estas cosas. Y la mamá es el mundo científico, las universidades, que tienen un fin mucho más noble, mucho más de construcción social, de crecimiento como comunidad. Entonces, desde el nacimiento, Internet tiene como un conflicto de personalidad. Tiene un papá de una manera, mamá de otra manera. Pero tiene buen corazón. Internet nació con... a ver, creo que viene... Bueno, ahí está. Nació con estos valores, ¿no? O sea, Internet fue un espacio que desde el principio buscaba libertad de expresión, o sea, permitía libertad de expresión en sus entrañas, libertad de asociación, colaboración, intercambio de información, libre flujo de la información, el tema de la vigilancia, nada de vigilancia. Era una red que interconectaba redes que eran todas más o menos igualitas, o sea, no había desequilibrio, no había más poder que otros. Todos eran iguales. Pero esto es como la idea de lo que podría llegar a ser Internet, pero en realidad Internet hoy en día se ha convertido más en eso, ¿no? Internet hoy en día termina siendo como una autopista de información que nos lleva a un lugar en donde está la información que no está donde estamos nosotros y que nosotros accedemos a esos servicios para consumirlos. Y bueno, eso es lo que pasa con todas esas empresas que están ahí arriba, ¿sí? Entonces, bueno, ah, porque el tema es así. Yo aparte de trabajar en Alter Mundi, yo en algún momento, en otra vida, fui bibliotecario. Bueno, no fui bibliotecario, fui ayudante de aprendiz de bibliotecario. O sea, trabajé en una biblioteca durante mis años de secundaria que me mostró mucho de cómo son ustedes. O sea, tuve la oportunidad de interactuar con el arquetipo del bibliotecario y entender como la voluntad, la entrega que tienen a su profesión, a los usuarios de las bibliotecas, o sea, a los lectores, a las personas que asisten ahí. En mi biblioteca, que no fue en el 90, fue en el 98, ya, si no, sería... En el 98, cuando yo estaba trabajando ahí, era uno de los pocos lugares donde había Internet en mi ciudad. Internet de banda ancha, ¿no? Todo el mundo tenía estos aparatitos que hacían ruido raro para acceder a Internet, que era por teléfono, pero nadie tenía Internet de banda ancha como hay ahora. Entonces, ese era el único lugar en donde podías ir. Y seguramente esto que estoy contando es como historia conocida para ustedes, porque muchas de sus bibliotecas seguramente fueron el primer lugar donde hubo Internet y la gente iba ahí a tener su primer contacto, que encima es un contacto súper chocante, ¿no? Porque Internet era este lugar vasto donde había un montón de información y a veces da miedo, ¿no? O no sabes si vas a romper la computadora, porque la computadora es esa cosa rara que no sé cómo funciona, pero me permite llegar hasta a diferentes lugares. Entonces, el bibliotecario no solo cumplía el rol de operar la biblioteca y que por operar la biblioteca hubiese Internet, sino que además tenía ese rol como de guía. Las personas que llegaban a mi biblioteca, al menos, que entiendo que debe ser un escenario muy parecido al de ustedes, y el bibliotecario salía del mostrador y le ayudaba a la gente a crear su primera cuenta de correo electrónico, a entender cómo funcionaba un buscador, como Altavista, por ejemplo. No sé si alguno se acuerda de ese nombre, pero era una empresa que en algún momento existía en Internet y ahora ya no está más. Y esas son las cosas lindas que tiene Internet también. En Internet sucede esto de que es un espacio de libre asociación y de libre exploración. O sea, de repente, cuando yo era más joven, existía esta empresa que era Altavista, que era un buscador en Internet, que era como el Google de ese momento, que todo el mundo lo usaba, funcionaba re bien, encontrabas todo. Pero esa empresa ya no existe. Y ya no existe hace 10 años. No es que ya no existe ahora. Y sin ir más lejos, Twitter, que parece que hoy es parte de nuestras vidas, como si hubiese nacido, o sea, apareció el fuego y después vino Twitter. No. Twitter tiene 4 años de vida. Y es parte de nuestras vidas integrado. Por ahí, ¿no? O sea, bueno, 4, 5, 6, 6, ¿más? ¿Cuántos? Ok, 9 años, ponele, ¿no? Pero es, o sea, 40 años de vida de Internet, 9 años de vida de esta empresa, y no sé, Uber, no sé, acá hay Uber, ¿sí, no? Uber también tiene, ¿cuánto? 4 años, 3 años. Y ahora no sabemos, no podríamos vivir sin él, ¿no? Está como en el bolsillo todo el tiempo. Pero algo ha cambiado desde ese momento hasta ahora. Hoy, estas empresas que nos brindan servicios que de alguna manera son esenciales para nuestra vida, o se hacen esenciales, cambiaron el modelo en el que Internet se desarrolla. O sea, hoy en día parece que estas empresas son esenciales para la existencia de Internet. Entonces, a ver... Entonces... Tenemos a todas estas empresas, como Google, Facebook, YouTube, y más, ¿no? Que han llegado a ser como monopolios de... o grandes contenedores de nuestra información, ¿sí? Y por otro lado, tenemos un escenario que es esperanzador, pero por otro lado también es como una incrucijada, que es el siguiente. ¿No? En parte de esto del desarrollo... del objetivo de desarrollo sostenible en los que estamos, o en el contexto de esto, las Naciones Unidas se ha planteado con conectar a los próximos 2.000 millones de personas para el 2020. Es un objetivo súper ambicioso. Porque el 2020 está acá a 3 años, ¿sí? Y 2.000 millones de personas son 2.000 millones de personas que aún no pudieron ser conectadas con los mecanismos que hasta hoy conocemos. O sea, el mercado, que es el que hoy nos provee de Internet, de acceso a Internet, no ha podido conectar a toda esta gente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Los gobiernos se comprometieron a esto. Entonces, toda esta gente, que no son malos necesariamente, pero no es que son buenos tampoco, ¿sí? No son ni malos ni buenos, sino que buscan sus intereses por sobre los de la sociedad. Porque son empresas. Y las empresas de capital, particularmente estas que son las que acumulan un montón de dinero, tienen ese comportamiento tradicionalmente. Estas empresas están empezando a involucrarse en este escenario global. Tuve la suerte de participar en noviembre en el foro de gobernanza de Internet, donde conocí a Stuart Hamilton, que nos conecta con Gloria, que es parte de IFLA y que hizo que hoy yo esté aquí. Y en esta conversación sucedía de que Facebook y... Bueno, probablemente muchos de nuestros países han escuchado la iniciativa de Facebook de Internet.org. ¿Les suena? ¿Sí? Bueno, básicamente, a los que no les suena, Internet.org es una plataforma que hace que vos puedas acceder a Internet a través de Facebook. De alguna manera. Pero no a todo Internet, sino al Internet que Facebook considera que es bueno. Como si fuese en un portal. Bueno, se imaginarán las complicaciones que tiene eso, ¿no? De privacidad, de acceso a la información, de un montón de lados. Tanto así que, bueno, Internet.org es un proyecto que se ha desarrollado en África puntualmente un montón y han hecho una encuesta en África a los ciudadanos africanos y el 68% de la población considera que Facebook es Internet. O sea, no que Facebook está en Internet y ellos acceden a eso, sino que Facebook es Internet. ¿Sí? Entonces, estas iniciativas que parecen que tienen como ganas de que el mundo crezca y que haya un montón de gente, tienen los intereses de ellos por debajo y potencialmente pueden afectar negativamente a la sociedad civil que es la que nosotros representamos. Tanto Alter Mundi como IFLA y las bibliotecas que están aquí, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos y lo que les vine a compartir es crear un Internet comunitario. O sea, crear un Internet de nosotros, por nosotros y para nosotros. Sé que en el escenario que ustedes viven es algo complejo de entender porque hoy ustedes están hiperconectados. O sea, ustedes son del grupo de gente que tiene la posibilidad de acceder a Internet de manera diaria permanentemente, ¿no? Tiene WhatsApp, Twitter y esas cosas. Pero en el mundo no existe, esto no es la norma, esto es la excepción. O sea, tenemos, bueno, no es la excepción, pero digamos un 50-50, ¿no? Tenemos 4 millones de personas que tienen acceso más o menos constante a Internet y otros 3.5 millones, creo que somos 7 millones y tanto, 7 mil millones, perdón, estoy hablando de miles de millones que no tienen acceso a Internet o que tienen acceso a Internet de una manera muy mala calidad, ¿no? Que es la misma gente que tiene problemas para acceder a la agua de calidad, a una vivienda de calidad, a educación, a salud, esas cosas. El mismo grupo de gente es el que no tiene Internet. Entonces, lo que nosotros hacemos desde Alter Mundi y desde la coalición de redes comunitarias, del foro de gobernanza de Internet, es esto de crear, de ayudar a las comunidades a crear su propia Internet. ¿Qué significa crear su propia Internet? Es, ¿vieron que tal vez, alguno sabe que es una, alguien no sabe que es una intranet? ¿Todos saben que es intranet? Ok, bueno. Sería como que cada comunidad tuviese su propia intranet. Una intranet que tiene sentido local. ¿Por qué? Porque nació desconectada. O sea, en mi comunidad hay una intranet en donde hay servidores o computadoras que tienen archivos o que tienen servicios que se pueden utilizar. Por ejemplo, compartimos música, hacemos llamadas telefónicas a través de la red, hacemos videoconferencia con la salita médica de la comunidad, o lo que sea que se puede hacer teniendo una red propia. Y además, una vez que estamos todos juntos, podemos proveernos de Internet a nosotros mismos. No a través de proveedores que nos hacen clientes de sus servicios, sino a través de nuestro propio esfuerzo y conectándonos directamente a Internet. Sé que suena a ciencia ficción esto, que les estoy diciendo. Parece extraño. Pero hemos desarrollado esa tecnología y esa tecnología está hoy y es de software libre y hardware libre. ¿Qué significa? Que esa tecnología es de todos para todos. Modificable y esas cosas. Entonces, LibreMesh, es esa tecnología, si quieren anotar el nombre, es LibreMesh.org y ahí está toda la información en inglés, pero bueno, ya lo vamos a resolver. Lo que permite es que las comunidades creen sus propias redes de telecomunicaciones sin conocimientos técnicos. O sea, cero conocimientos técnicos. Lo único que tienen que tener son conocimientos mecánicos. ¿Qué es un conocimiento mecánico? Y la posibilidad de agarrar el aparato y enchufarlo a la red eléctrica. La posibilidad de agarrar una antena, que sería un elemento que transmite la red hacia otro lado y apuntarlo con la vista hacia el vecino de al lado. Es completamente mecánico lo que hay que hacer, porque nosotros nos encargamos de que la red sea geek free, o sea, libre de geeks o de gente como nosotros. Entonces, hoy en día, contamos con las herramientas para que sus comunidades puedan crear sus propias redes. ¿Y en dónde entran entonces las bibliotecas? En todo este embrollo que les estoy contando, porque hasta ahora no mencioné solamente mi experiencia de vida. Para nosotros, las bibliotecas son la institución ancla, la institución clave para que este proceso se dé a nivel global. Cuando nos sentamos con Stuart en la IGF el año pasado, fue como un... ¿Se controla el hambre con las ganas de comer? Una cosa hay en dicha, ¿no? Que es como las bibliotecas y los bibliotecarios son como los guardianes de la información, como los vaquianos de la era del conocimiento, y tienen que proteger el medio por el cual llega la información. Si nosotros hacemos esto, de repente internet deja de ser monitoreable, por ejemplo, porque las redes ya no son de alguien concentrado. No hay forma de pedirle a alguien que te diga con quién está intercambiando información quién. Hoy, de repente, si alguno usa cuentas de Google, Gmail, hay cuentas de Gmail, ¿no? Si tienen Gmail, el gobierno de los Estados Unidos, por decreto de secreto, estas cosas que no se cuentan, puede pedirle a Google que entregue tus correos electrónicos, que te monitoree todo el tiempo, ese tipo de cosas. O sea, hoy la red se ha vuelto en un lugar que da miedo. Y por eso es que tenemos que involucrarnos en este tipo de actividades. Entonces, lo que nosotros queremos invitarles es, definitivamente el camino todavía no está trazado, ya nuestras redes comunitarias sí están en todo el planeta, no están en todo el territorio, pero sí estamos distribuidos en todo el planeta. Gloria conoce seguramente a Gifinet, que es una de nuestras redes más grandes y de las que estamos más orgullosos, que está en todo el País Vasco, en Cataluña, en todo Cataluña, y conecta por fibra óptica pueblos enteros. Pero es una cooperativa, es una alianza entre personas para obtener ese recurso sin que una empresa te lo provea. Tenemos a Alter Mundi, que está en Argentina y ahora en México, porque estoy trabajando ya. Está en Seleni, está en África. Tenemos un muchacho que está en Nepal, en el Everest, anda con las antenas en el lomo por ahí, por las montañas, conectando pueblitos. Tenemos gente en Australia, en Canadá. O sea, están en todo el planeta. Lo que falta es encontrar este mecanismo entre ustedes y nosotros para que ustedes sean, a mí sí me ocurre, pero podemos discutirlo, de hecho voy a estar acá desde ahora hasta mañana a la noche para conversar esto con ustedes cuando tengan tiempo. Podrían ser promotores, por ejemplo. O sea, acercarse a las comunidades y poner un póster en su biblioteca. Creemos el Internet para nosotros. Y que empiece con ustedes compartiendo el Internet que ya tienen. O sea, no tiene que haber 100 megabits o Internet de superbanda ancha de las ciudades. Lo que haya, si hacen un acto de solidaridad, ese acto es multiplicador. O sea, si ustedes comparten lo que tienen, si hoy empiezan a compartir lo que tienen, ese acto va a hacer que sus comunidades no solamente reconozcan a la biblioteca como un actor de la sociedad que piensa solidariamente en ellos, sino que además van a ser solidarios con ustedes. O sea, la comunidad va a trabajar con ustedes en crear esto y de la mejor manera posible. Esto no es un cuento de hadas, esto es una realidad. O sea, yo me dedico a esto y esto lo veo todo el tiempo. Solamente que tenemos que creerlo y caminar ese camino juntos. Y para eso estamos para acompañarlos. Para acompañarnos. Así que bueno, creo que... No hay más nada. Ah, sí, preguntas y contacto. O sea, me pueden escribir el correo, tuitear o entrar ahí. Y sí me gustaría escuchar preguntas que... ¿Alguien no tiene una pregunta? Vamos a hacer al revés. Nadie tiene... Ah, la hora. Sí, ¿tenemos tiempo para una pregunta? No, ok. Bueno, ya saben dónde encontrarme. Como sentado por ahí. ¿Sí? Muchas gracias. 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 Gracias.